Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una nueva guía de Honka y Star Rail y esta vez os traigo la guía sobre cómo buildear, cómo construir a nuestra Silver Wolf, este personaje que acaba de salir en el banner promocional y que es de tipo nihilidad, de la vía nihilidad y cuántico. Es un muy buen personaje, es un personaje que aplica debuff a los enemigos y que por tanto nos va a aportar muchísimas ventajas a nuestras formaciones, como podéis ver es maravilloso este personaje, sus habilidades pues como digo permiten que nuestras habilidades tengan cierta ventaja sobre los enemigos y aparte es un personaje que si tiene bastantes Eidolons, sus constelaciones digamos, pues puede aportar mucho daño también en sí mismo, así que bueno esto lo veremos y veremos cómo construirlo de forma correcta y dependiendo de si lo queréis como debuffer o como personaje DPS lo construiremos de una forma u otra porque como digo cuando pasamos de Eidolon 3 a más pues se puede formar un personaje bastante DPS y ya no tanto como un support debuffer, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, vamos a ver toda esta información, como digo si tenemos Eidolon 0 o 1 pues lo vamos a tratar generalmente como un debuffer, ¿vale? Si pasamos del Eidolon 2 o más pues ya se puede tratar como DPS sobre todo a partir del 3 diría yo y tiene una formación diferente. Vamos a ver primero cómo sería si tenemos Eidolon 0 o 1, básicamente puro debuffer. En este caso tendríamos sets de reliquias basadas en el mosquetero o también el ladrón, ¿vale? Estas son reliquias, artefactos que nos permiten pues sacar mucha más ventaja incrementando su daño, incrementando también lo que sería la velocidad del portador, el ataque básico y son reliquias que vienen muy bien para lo que sería el tema de debuff ya que también incrementan lo que sería la ruptura y el efecto de ruptura del personaje. Por si tenéis alguna duda de cómo se llaman estos artefactos en español pues sería el conjunto del ladrón del rastro meteórico y también el conjunto de la pistolera de la espiga silvestre, ¿de acuerdo? Generalmente pues tendríamos una mezcla de estos dos y tendríamos un planetario de Fleet of the Ageless que es la flota de los eternos. Los puntos de vida del portador aumentan en un 12% y cuando su velocidad es igual o superior a 120 el ataque de todos los aliados aumenta un 8%. Y además también tendríamos lo que sería el set de Boluan Kelvivaz ya que la recuperación de energía del portador aumenta en un 5% y cuando su velocidad es superior a 120 pues su acción se adelanta un 40% al entrar en combate. Todo, sobre todo, sobre todo el tema de aumentar la velocidad a nuestros aliados. Así que esos serían los sets más indicados para este personaje, puro debuffer como digo. Luego tenemos aquí conos, estos conos generalmente pues obviamente el del banner promocional es el mejor, lluvia incesante, pero también tenemos en esta temporada tenemos el evento de la propia Silver Wolf en el cual nos regalan el cono de antes de la misión del tutorial que está muy bien, ¿vale? Este cono sería este de aquí que es el gratuito, el acierto de efecto del portador aumenta en un 20% cuando el portador ataca a un enemigo con reducción de defensa y recupera 4 puntos de energía. Pero como digo, pues obviamente el del banner promocional generalmente suele ser el mejor, el de lluvia incesante. El acierto de efecto del portador aumenta en un 24% cuando el portador inflige daño a un enemigo que tenga 3 o más estados negativos, todos estos estados negativos que le damos con nuestra Silver Wolf, su probabilidad crítica aumenta en un 12%. Después de usar el ataque básico, la habilidad básica o la habilidad definitiva, el portador tiene un 100% de probabilidad base de implantar código de éter a un objetivo al azar de los golpeados que no lo tenga ya implantado. El daño que reciben los enemigos con código de éter aumenta en un 12% durante un turno. Así que está muy pero que muy bien, ¿vale? Y esto conforme vamos aumentando el nivel, pues obviamente va mejorando, ¿vale? En el caso de que no tengamos ninguno de estos, caso que no va a suceder porque este lo vamos a conseguir en el evento, deberíamos de conseguirlo sí o sí, pues tenemos también la otra opción que sería este de aquí, que es determinación reluciente en el cual cuando el portador golpea un objetivo, si este no está afectado por cepo, hay un 60% de probabilidad base de afectarlo con cepo. En este estado la defensa del objetivo se reduce en un 12% durante un turno. Fijaos que aquí metemos debuffs a tope con este personaje. Vale, pues esta sería la equipación básica para el personaje de puro debuff, como digo, set de mosquetero, de ladrón, este planetario de aquí, su set de cuerda y planetario, ¿vale? Y este planetario de aquí con su set de cuerda y planetario. Eso sería principalmente para este puro debuffer y con sus lightcons de mejor a peor, ¿vale? Generalmente también ponen que este gratuito está muy bien, ¿vale? Pero no hay comparativa con el del banner promocional que te mete aquí una cantidad de ventajas increíbles, ¿vale? En cuanto a las mejores estadísticas para nuestra armadura, pues lo que sería la pechera, sobre todo, efecto de probabilidad crítica, o sea, de golpe, efecto de acierto. En cuanto a las botas, pues velocidad, esfera planetaria, daño cuántico y lo que sería la cuerda, pues regeneración de energía. Estos serían las mejores estadísticas para este puro debuffer. Subestadísticas, pues ya sería efecto de probabilidad de golpe, velocidad o break, ruptura. Prioridad en cuanto a mejorar las trazas, pues mejor si mejoramos primero la ulti, luego la habilidad, el talento y ya por último lo que sería la básica, pero bueno, si podemos ir subiéndolo todo, pues mejor que mejor, ¿vale? Y bueno, ¿qué equipos podríamos formar con este personaje? Pues bueno, ya sabéis que en este juego todos los personajes son buenos y se pueden crear equipos dependiendo de lo que queramos hacer en ese momento y qué etapa pasarnos, ¿no? Pero bueno, unos equipos muy buenos, uno free to play sería este, por ejemplo, con Natasha, con el trazacaminos de fuego y con Serval, ¿vale? Pero se pueden hacer muchos equipos, se pueden formar equipos también con Seles, si habéis conseguido Seles en el banner anterior, con Kafka que vendrá próximamente o con un montonazo más de personajes, pero yo haría sobre todo con estos dos que os acabo de comentar o hacer algún tipo de equipo mono-equipo en el cual siempre vaya a meter un debuff de ese mono-elemento y podéis reventar al enemigo constantemente gracias a ese debuff de ese mono-elemento que tenéis vosotros ventaja en ese equipo en concreto. En cuanto a lo que sería la construcción, la build de este personaje como DPS, si tenéis un Eidolon de 2 o más, pues tenemos otro set diferente, ¿vale? Aquí tenemos los sets del Genio, que seguro que lo habéis visto mucho por ahí. Conjunto de Genio de las Estrellas Relucientes, daño cuántico un 10% más o cuando el portador infringe daño a un objetivo enemigo e ignora el 10% de su defensa. Si el objetivo tiene debilidad cuántica, ignora un 10% adicional de su defensa. Fijaos que es sobre todo para daño cuántico. También tenemos el set, este ornamento, que no me sale la maldita palabra, de estación sella espacios. En este caso, el ataque del portador aumenta en un 12% cuando su velocidad es igual o superior a 120, el ataque aumenta en un 12% adicional. Pues aquí ya tenemos un aumento de ataque y también de velocidad para reventar con nuestra Silverwolf, ¿vale? Este sería el set principal para DPS de Silverwolf, no tiene más combinaciones, este es el principal. Y luego tenemos los light cons, los conos de lluvia incesante y antes de que el tutorial empiece, ¿vale? Que este es exactamente lo mismo que hemos comentado anteriormente, solo que en este caso no tenemos tres opciones, tenemos estas dos. En cuanto a mejores estadísticas para armadura, pues tenemos como pechera probabilidad crítica, en los pies velocidad, eso no cambia. Para esfera planetaria de ornamento, pues daño cuántico. Y para la cuerda, regeneración de energía y también, pues, probabilidad de ataque, ¿vale? Eso está muy bien. ¿Cómo sube estadísticas? Pues daño crítico, probabilidad crítica, por igual, más o menos, velocidad, efecto de probabilidad de golpe y porcentaje de ataque, ¿vale? Sobre todo, fijaos que el crítico es muy importante y la velocidad también. ¿Qué mejor haríamos aquí como prioritario? Pues la ulti, la skill, el talento y luego el básico. ¿Equipos que podemos formar? Bueno, pues aquí nos meten exactamente el mismo, pero como digo, para hacer mucho daño, pues, equipos en los que veamos que vamos a reventar sí o sí con daño cuántico, con personajes como Sele o Kafka, es que son equipos que yo veo muy fuertes y que cuando salga Kafka, pues, obviamente, vamos a reventar. Bueno, así que nada, gente, espero que os haya encantado este vídeo informativo. Próximamente tendremos más cuando salga también el próximo personaje, que, como podéis ver, va a ser Luoka. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Déjame en los comentarios si os ha tocado Sele o, digo, Silver Wolf, madre mía, que jaleo ya de nombres. ¿O qué? O si vais a tirar o si no vais a tirar. Así que nada, ¡nos vemos!